Hola familia, acá la doctora Verónica, médica de familia del Hospital de Hennepin. Y ahora para hablar en cómo hacemos para protegernos de este virus, que es tan contagioso y que tiene la capacidad de poder producir enfermedades, una enfermedad severa. Y parte de esto es saber cómo prepararse. Muchas de nuestras familias tenemos que salir a trabajar con el virus igual. Y lo más importante es saber que nos podemos proteger, que este virus se combate muy fácilmente con agua y jabón y con estar separados y tener espacios grandes, digamos, con respecto a las otras personas. Se contagia de las gotitas de saliva que uno escupe, digamos, al aire y que puede llegar hasta la otra persona. Entonces lo más importante es cuando uno va a un lugar concurrido, es mantener dos metros de distancia con la otra persona, lo que hablan los seis pies. Dos metros de distancia con la otra persona, cuando uno va a toser, toser en el codo. Cuando uno va a salir, sacarse absolutamente todas las joyas, todo. Incluido los anillos de casamiento, nada. Porque esas son cosas que contaminan. Lavarse las manos frecuentemente. Y va a ver que en todo el internet uno puede encontrar cuáles son las formas mejores de lavarse las manos, pero es lavarse de una forma en que pueda uno abarcar todas las superficies de la mano y hacerlo como por 20 segundos continuamente con agua y jabón. Y estar seguro que si uno cree que en ese lugar uno no va a poder respetar esas distancias, entonces sí necesitamos una máscara. Y cualquier máscara que uno pueda fabricar de tela es suficiente. Pero si no tiene en ese momento una fábrica, una tela, una máscara de tela, uno puede usar cualquier elemento que tenga en la casa. Desde pañuelos, bufanda, todas esas cosas sirven. Y la idea es que si yo lo protejo a usted con mi máscara, pero usted usa también una máscara, usted me protege a mí. Y van a ver que más y más personas, más corporaciones, más lugares, están exigiendo la máscara ahora como algo que no se puede evitar, como algo mandatorio, que todo el mundo tiene que usar para protegerse al resto. ¿Qué hago si me quedo en casa y empiezo a tener síntomas? Es muy importante pensar y a veces como anticiparnos y pensar, a ver, ¿cuánta gente vive en mi casa? ¿Somos cuatro? ¿Somos cinco? ¿Hay dos cuartos? ¿Pero un baño nada más? Entonces empezar a pensar si alguno fuera a enfermarse, si tenemos formas de aislar a esa persona. Y que esa persona use un cuarto y un baño. Y si uno no puede alcanzar eso, entonces pensar quién de la comunidad, qué amigo, qué familiar puede tener el resto de la familia para protegerlo. Y siempre tratar de buscar que la persona que esté a cargo de cuidar de la persona enferma sea aquel que tenga menos enfermedades crónicas o enfermedades persistentes, como presión alta, como diabetes, enfermedades renales, que son las que pueden tener no mayor propensión para agarrarse, para contagiarse, pero las que van a determinar que si uno se contagia el virus puede tener una enfermedad un poco más larga y más dura. Así que en la preparación está todo y a reaprender que ahora el amor hay que verbalizarlo a través de las palabras y que los afectos se dicen en vez de dar tantos besos y abrazos. Y ya va a volver algún tiempo que vamos a poder hacer esto, pero por ahora es una forma de proteger al otro y nos va a costar reaprender esa parte cultural tan preciosa, pero que la vamos a poder canalizar de otra forma y de una forma más potente, que son las palabras que inspiran y las palabras que traen amor. No se olvide de llamarnos, nosotros estamos a su disposición y las clínicas todas están abiertas, así que con cualquier duda nos llamas y ahí estaremos nosotros para ofrecerle nuestra ayuda. Un placer.